Soy Diego Cepetich y voy a impartir el curso de Substance aquí en Escena. Soy generalista 3D y he trabajado en estudios como Oli, Naronax, tanto aquí en México como en Perú y en Argentina, en películas como Godzilla, Metegol, Asura, Condorito y algunas más. En este curso vamos a ver cómo texturizar objetos 3D desde cero para ser usados en publicidad, cine o videojuegos. Este curso va orientado a personas con un conocimiento básico de 3D que quieran aprender sobre texturas para ser más profesional su trabajo. En Escena contamos con un excelente ambiente y las mejores instalaciones para tu desarrollo. Soy Diego Cepetich y espero verlos aquí en Escena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!